Cómo se entrelaza la alma en la relación sexual o en cualquier acto sexual. ¿Qué tema fue como que el más difícil de grabar en tu trayectoria? Detrás de la sonrisa. Detrás de la sonrisa. Sí, ese es el tema que habla de la muerte de mi mamá, de cómo ella estaba, las drogas. Pero yo sé que en la música se puede dividir el... Por ciento. Ajá. ¿Cómo uno divide con un pidógrafo? Esa es buena pregunta. ¿Me entiendes? Hay que juzgar bastante porque la gran mayoría de nosotros no vivimos de la música. Si no yo ni hiciera Uber, yo no tengo problema con decir que yo soy una persona depresiva. Pecados ocultos, cosas que uno hace que si la gente supiera que tú las haces, no te mirarían con la misma admiración. Pero todos tenemos eso. ¿Qué es lo que es Corillo? Bienvenido a El Joseo Podcast. Y hoy tenemos a nada más y nada menos que a... Pa' que tú muevas la cabeza, ey. Pa' que tú muevas la cabeza, pa' que tú muevas la cabeza. Joke y Santana, ¿qué es lo que Corillo? Sí, mero, ¿qué es la que hay? Todo bien, pa'. Estamos aquí, estamos aquí por fin. Exactamente. Y llevamos como un par de meses, ¿verdad? Sí, sí. Jockeando qué vamos a hacer. Sí, exacto. Bro, vamos a empezar con este jueguito. Para los que no sepan, esto es un jueguito que siempre he tenido desde el principio del podcast. Y el punto es que el que saque un número, ¿verdad? Y sea el mayor, esa persona es la que va a ganar. Y esa persona que gane puede hacerle una pregunta confrontadora al otro. Y así pues le doy el espacio a otros para que me pregunten cualquier cosa. Tiene que ser confrontador, no. Puede ser... Puede ser fun y puede ser lo que sea, ¿verdad? Alguna curiosidad puede ser también. Ahí está bien. ¿Sí? ¿Tú o yo? Yo. Dale tú, dale tú. Once, babito. ¡Uy! ¡Ache, yo no voy a ganar ya! ¡Siete! ¡Ja, yo no voy a ganar ya! Ok. Pregunta ahí. Ok, tengo esta pregunta que está funny. ¿Qué es? ¿Qué tú crees de la vuelta de hacer videos de música? ¿O qué no te gusta de hacer videos de música y qué sí? No me gusta la gente que queda mal. ¿Qué no? No. O sea, si tú me dices voy para allá, pues, y no me gusta la impuntualidad. ¿No te gusta la impuntualidad? No, porque yo soy de los que, si voy a hacer un video y yo digo a las cinco, yo estoy ahí a las cuatro. De verdad. Y entonces, tengo que esperar. Si no eres boricua. Sí, soy. O sea, yo también llego tarde a sitios a veces, pero en cuestión de así, como que, si tú me dices a cierta hora algo importante, pues, yo tengo que estar ahí a esa hora, ¿me entiendes? Sí, sí. Y es como que, yo estoy ya ready para que tú llegues a esa hora. Y tú no llegues a esa hora y me empiezas a ver como a piquiñe. Eso no me gusta. ¿Y qué te gusta? De los videos. Ajá. Que siempre uno comparte con otras personas. Es verdad. Aunque la canción sea tú solo, siempre va a haber más gente. Y es como que ese día es como cuando había una gira en la escuela. Ah, yo sí, es verdad. Sí, cuando había una gira en la escuela, que tú estás loco que yo ese día. Y cuando estás haciendo, o sea, estás trabajando el video, pues, estás compartiendo con la gente, ¿me entiendes? Hay como que una dinámica de reírse, hablar, ¿me entiendes? Que es como que me gusta, me gusta eso. Es como que un día más de comunión, un día más de... Sí, un día diferente a lo normal. Exacto. Porque, por ejemplo, en ese aspecto... Déjame parar. Vamos al próximo... Vamos para la próxima ronda. Ok. Dale tú primero. ¿Qué dices ahí? Cinco. De los cinco. Ahora sí. Ahora sí. Uno. Ok, Jockey, Zumba. ¿Alguna pregunta? Alguna pregunta. Este... Has tenido que dejar de hacer algo que te gusta o algo importante por los videos. O sea, o has dejado de comprarte algo que... Algo normal. Que se supone que tú compres tu casa porque necesito esto para los videos. Pues fíjate. Esa es una pregunta. Gracias a Dios, no. Porque yo he sabido ministrar en mi economía. Como yo he ministro de la economía. O sea, yo primero tengo que tener el pago de mi casa primero. Antes de estar comprando cualquier chuchería. O sea, no puedo poner mi trabajo, mis cosas que son extra. O sea, esto es un lujo. O sea, es una herramienta para mí, pero es un lujo también. Porque yo no puedo dejar de pagar mi casa por esto. Y por esa razón como que siempre pongo la casa primero y después... Entonces yo compro. Y con tiempo, obviamente, con planificación para que no me raje el bolsillo. Sí, porque eso normalmente raje el bolsillo. Exactamente. Siempre, siempre raje el bolsillo. Raje el bolsillo. Vamos a una última voz. Vale. Va. Ay, Dios mío. Yo estoy bien flojo en este. Flojísimo, flojísimo. Para mí que él cogió todas las altas. Ay, por Dios. Las dividió y me dio las bajitas. Negativo. Sí, pregunta ahí. Negativo. Hablando contigo, por celular, me dijiste que verdaderamente era un Uber driver. Ajá. Y entonces te iba a preguntar como que has tenido la oportunidad de hablar con gente de Dios o... Yo sé que no con todo el mundo, obvio. Pero has tenido esa experiencia. Sí, claro. Lo que pasa, ¿verdad? Con Uber es que uno tiene que esperar la oportunidad. O sea, no es como que todo el que se monte ahí... Dios te bendiga. Claro. El Cristo te ama. ¿Entiendes? Es como que... Yo siempre le pido a Dios, ¿verdad? Que... Que me... Que si es su voluntad que tener la oportunidad, ¿viste? Y sí, se han montado gente en mi carro que me preguntan, porque eso sí, en el perfil de Google, tú puedes poner las cosas que te gustan, la comida, tu comida favorita, el idioma que tú hablas. Y entonces, pues nada, yo tengo puesto que yo hago música cristiana. ¿Verdad? Yo lo tengo puesto ahí. Y no todo el mundo verifica eso, pero una que otra vez, pues hay gente que lo verifica y te preguntan, Mara, ¿tú haces música cristiana? Y te hacen, espera, ponte una ahí. Ajá. Y yo le he tenido que poner música a la gente mía. Este... Y por ahí empieza el tema. Claro. Me han preguntado, Mara, ¿tú haces música cristiana? Y cuando le hablo que es música urbana y eso, y empezaron a hablar... Ah, ajá, no, yo escucho Redimido y por ahí empieza el tema. Ajá. Ay, hice un tema con Redimido y de verdad. ¿Y es el de verdad? Y me llegó a pasar una de una gente que había ido al concierto de Redimido. Ok. El de la... El de Rompiendo, el que yo canté. Y... Y nada, yo le dije, no, yo hice una canción con el de verdad, yo fui para el concierto de... Yo canté ahí, en verdad, y por ahí, ¿me entiendes? Que me ha sucedido. También he tenido la oportunidad de hablar con personas que empiezan a hablar de sus problemas y por ahí empiezan. Y sin saber que yo soy cristiano y siguen hablándome. Y yo escuchándole y yo guiando y hablándome de sus problemas y por ahí para abajo. Y cuando... Y ahí yo rompo por ahí para abajo y empiezo a hablarle. ¿Me entiendes? Que sí, he tenido bastantes veces. Qué bueno, qué bueno. Porque el contexto de por qué estaba hablando contigo del celular es que... Creo que de ahí... Algo fue que te dije como que... Ah, ok. Tú me preguntaste en qué yo trabajaba. Ah, exacto, exacto. Y yo, pero... Fiervo, pero tú no escuchas. Que yo lo digo en la canción. Sí, pero a veces... No, no, no. A veces tú tienes que consumirlo, fiervo. Loco, yo te consumo. No estoy hablando... Veste. Lo que pasa es que yo no sé. Como que hay barras. Yo te olvido el detalle de... A mis pasajeros están en el loophole. No entiendes. No, no lo digo. No sé, pensé que realmente fue como que fue una barra que si yo fuera Uber, pues yo le hablara de mis pasajeros, pero no que realmente era. Sí, 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 sí. Qué duro, loco. So, ese es como que tu joseo, aparte también de la música. Háblame de eso, de cómo es josear para sacar música y siendo música cristiana y urbana. Hay que josear bastante porque la gran mayoría de nosotros no vivimos de la música. Si no yo no hiciera Uber. Claro. ¿Entiendes? Y eso es fuerte más mucho. Sí, sí. Porque hay muchos que no pueden sacar música porque no tienen dinero o no tienen a alguien que se ponga para ellos. ¿Entiendes? Y es fuerte. Hay que estar... Yo antes era bien orgulloso. ¿De verdad? Yo para estar pidiendo. Ahora no. Ahora yo, si no tengo chao para un video, pues pregunto. ¿Tú crees qué podemos hacer? ¿Cómo podemos? Y lo hago. Pero antes, ¿cacho? Si yo quiero estar yo joseando. No puedo estar pidiendo las cosas regaladas o haciendo intercambios. Pero uno aprende en el camino. Y que... Porque eso es un buen tema. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, nosotros también, como que... En mi caso, que yo soy el videógrafo, pues yo también tengo que pagar luz. Yo también tengo que pagar X o Y. Entonces, ¿cómo nosotros coincidimos en que yo te puedo ayudar, pero tú me puedes ayudar? Como que... Pues, mira, por ejemplo, mis videos yo los hago con Esteban. Ajá. El tío, con muchos... Claro. El tío. Y entonces, mira, cuando él empezó a hacer videos conmigo, realmente el único video que él había hecho era uno que hizo con Zurdo, Nancy López y Christian Ponce. Ok. Y no fue un video que se elaboró bien brutal. O sea, fue algo de momento. Y a él nadie lo conocía. Ok. Y lo que hicimos fue que el intercambio fue, tú me vas a hacer videos a mí y yo te adentro, como que... Ajá. ¿Entiendes? Y después que él me hizo mis videos, él me dice que ese año él hizo veintipico videos. Mira para allá. Ese... El tío es un joseador. Veintipico videos. En un año. Bueno, él incluso ha hecho videos y me contrata a mí y a otros más para tirar el video. Claro. Él es el joseador. Sí, sí. Pero la... Y él me lo dice cada rato. Por eso yo lo puedo decirle abiertamente porque él me lo dice cada rato y el que se lo tiene que decir se lo dice. Ah, pues yo entré a la vuelta porque Jokey, ¿me entiendes? Me dio la vuelta y eso para mí es como que día 3, o sea, aporté a él a que hizo videos con un montón de gente, con Manemonte, con Pauneto, con Práctico, los que me hizo a mí, Samito y Sardiel. No, pero hasta ellos. Yo creo que él hizo a Gabriel. Yo creo que el de Alwin Vázquez con Gabriel. Ah, creo que sí, sí. Creo que lo hizo él, a Borrero, a Bianca, o sea, un montón de videos, un montón. Hizo 20 y pico videos en un año, sin contar los que ha hecho después de ese año. Claro. O sea, que aporté. Sí, sí. O sea, por hacerme par de videos, pues, se dio el crecimiento y le ayudó a que lo conocieran y, mira, ¿quién te hizo ese video, Jokey? Fulano. Y en cuestión del joseo de hacer música, ya sé que es complicado porque, aunque alguien esté para ti, pues... Ahí es un poquito más complicado. Sí. Sí, porque son bien pocos los que se atreven a ponerse para ti, full, sin esperar nada a cambio. Tiene que ser... Pasa, porque pasa. Sí, 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 pasa. Pero, por lo menos a mí, a mí nunca me tocó esa. Ya. Ahora es que me tocó. Ok. Después de un montón de años haciendo música, ahora es que yo te puedo decir que tengo un equipo de trabajo que se puso para mí y vamos a darle junto. Ya. Y vamos a construir todito junto. ¿Me entiendes? Pero, pero, ¿cuánto tiempo yo estuve que no sacaba música por eso? Pues, nadie te dice, no, ¿no tienes chavo? Ven, dale, yo te grabo como quieras. Sí, sí. No existe. No, y también, por lo menos yo, si fuera artista, como que, aunque lo hagan gratis o por intercambio, como que yo me voy a poner piqui. Como que, no me gusta esta voz o me gustaría arreglarle eso. Y eso es un tema de incómodo. Eso es una de las cosas que cuando a veces la gente te quiere hacer las cosas regalas, tú no le puedes exigir. Exacto. Y entonces ahí, pues, para el equipo de trabajo que yo tengo ahora mismo, pues, si no me gusta algo, yo lo digo y ya. Y se cambia. Y igual a se ve. ¿Me entiendes? Que no es como que estamos puestos para darle. Sí, sí, sí. A mí, Lemmy, Lemmy. Esa es la máquina, Lemmy sabe. Sí, pero lo busca por ahí, Lemmy sabe. Ese es mi ingeniero. Duro. Y él me mezcla, me graba y estamos construyendo los dos. Igual como hice con el tío, es lo que estamos haciendo él y yo. Pero lo único que estamos más full, ¿me entiendes? Ya es como un dúo. Exacto. Productor y artista. Yo creo que eso está bien. Yo he escuchado de gente como que se van por por ciento. Y esa es la vuelta. Y yo creo que está justo. ¿Por qué no? Claro, pues, los dos estamos trabajando, ¿me entiendes? Yo creo que si hay algo que sí se debe contemplar mientras se vaya transcurriendo el tiempo, pues, que todo sea con justicia. ¿Me entiendes? Como que, porque vamos a poner, diste el palo de la vida. Palo de la vida, todos los temas se están pegando y está generando. Pues, yo creo que lo justo es que sí, como que se divida y que se haga. Claro, porque todo el mundo está aportando. Claro. Todo el mundo está poniendo su talento para que eso pase. Pues yo puedo escribir bien brutal y cantar bien brutal, pero si no hay una buena mezcla, un buen ritmo. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Unas buenas voces. Eso es crucial, en verdad. La mezcla es lo más importante. Yo creo que sí. Porque hay temas que yo digo, hecho, está bueno, pero no puedo. No puedo escucharlo. Me distrae. Yo no puedo escucharlo. Sí. No puedo. Yo no puedo ver un video en 720. Ajá. Ni en 480. Y ya 1080 me está aportando. Pero es eso. Que mientras el tiempo va pasando, la tecnología va evolucionando y tú te vas adaptando tu ojo y tu oído a lo que está pasando. Y cuando tú empiezas a ver cosas de antes, las ves viejas. Verdad. Pero es lo visual o lo que escuchas. Como que se oye trilly. Sí, sí, sí. Tú lo oyes y tú. El tema está brutal, pero no me... Tienes algo que le falla y me distrae. No, no, no me... No me puedo concentrar escuchando una canción mal mezclada. Exactamente. Y aquí la... Porque, por ejemplo, yo sé que en la música se puede dividir el... Por ciento. Ajá. O sea, ¿cómo uno divide con un videógrafo? Esa es buena pregunta. ¿Me entiendes? Sí, pero hay videógrafos que yo creo que lo están haciendo. Como que están cogiendo por ciento de los temas. Que deberían de poner, no sé, las plataformas como que un renglón. Sí, como una macana. Que aparezca también el que hace el video, no sé, digo yo. Porque hasta antes no parecían los productores, ahora aparecen. Exacto. So, productor, compositor, letrista, sale todo eso ahí. ¿Me entiendes? Que pongan videógrafos ahí, no sé. Sí, sí. Para que coja su agüita también. Porque, y no es como que, no estoy exigiendo, codrillo. No, no, no es exigiendo, pero si un videógrafo se está poniendo para ti y no hay dinero, pues ahí tiene que haber una manera de compensarlo. ¿Me entiendes como que es justo? Porque, por ejemplo, yo estoy súper seguro que los videos de música incluso hacen que el tema sea más escuchado. Claro. Y que le da hasta más sentido a los temas. Claro, pues en el video tú plasmas lo que quieres decir en la canción. Sí. Y a veces, una canción tú la escuchas y no la entiendes. O sea, la entiendes a tu manera, pero no entiendes realmente lo que el artista quiere decir hasta que tú veas el video. Ya. Porque el video es que está lo que... Sí, el concepto visual está ahí proyectado. Prácticamente masticado. Para que tú entonces entiendas. Que también yo pienso que hay temas que no es necesario meterle, hacerle videos de música. No, o sea, ese es real. Hay temas que es mejor un video lírico o algo y ya. Sí. Hay temas que quieren hacer unos videos bien brutales que no los amerita. Ok. También, como que un video sencillo y ya. Es complejo, es complejo. Sí, eso depende del gusto del artista también. No sé si te enteraste lo de Blasini. Sí, sí. ¿Verdad? Era pana, era pana. Qué cosa que tenía la pregunta, pero tú habías hecho una canción, el del video de música que está en una funeraria, ¿verdad? Y dices que si mueren mañana, esa canción como que me dio tristeza. Pero, ¿qué pasaría si realmente se cumple esas barras de que mañana muere y todos esos artistas que mencionaste hacen una canción en túnel? ¿Lo has pensado? Yo pienso que podría pasar. Tengo, yo pienso que tengo el respeto de la mayoría del género sin tener que sacar tanta música. Ah, ya. Porque el respeto, el respeto que a mí me tienen no es por, no es por la música. Sí. Es por mí, como yo soy, quien yo soy. No es como que, díaz, tres, yo que le metí bien duro. No, hay que respetarlo. Sí. No, es como que el que me conoce, pues me respeta por como yo soy, quien yo soy. Y yo pienso que si, que eso pasaría, que harían una, harían una canción. Y si no la hacen, le voy a jalar. Pero sí, en esa canción dije un par de cosas. Que le regalaran mis tenis a los chamaquitos, que recogieran la regalia y salgan a Chani. ¿Me entiendes? Es como que un deseo que yo tengo si... Si mañana faltara. Si mañana faltara. También en ese momento yo estaba mucho en ansiedad. Yo tenía mucha ansiedad. Sí. Y cuando tú tienes ansiedad y ataques de pánico, tú piensas que te vas a morir. So, es como que... Yo estaba como que si eso fuera a pasar de verdad. ¿Y te dio fuerza a hacer ese tema? Como que... En poder desahogarte, en poder proyectarlo. Sí, sí, porque es lo que yo... Yo normalmente eso es lo que hago. Lo que tengo dentro, lo saco haciendo música. Ok. Sí. Muchos de los problemas que yo he tenido y situaciones, los he liberado así. Como que hago una canción y como que es como que un desahogo y como que después de ahí, como que... No sé si es... ¿Verdad? Esa es a mí. No sé si a todo el mundo le pasa igual, pero... Siento como que una carga liberada. Sí. Como que lo dije y siento que no... No se lo estoy diciendo a una persona, se lo estoy diciendo a miles de personas. ¿Entiendes? Lo estoy diciendo a más gente. Es como si me sentara contigo a hablar, pero con mucha gente a desahogarme. Exacto. Que quería... O sea, queríamos hablar de esto, de lo que es la depresión, de lo que es la ansiedad. Pero que están pasando los artistas cristianos. Obviamente no tenemos que mencionar nombres. Y prefiero que no se mencione. Pero lo has visto. Lo has vivido. Sí. Lo he vivido. Actualmente lo vivo. Yo no tengo... Yo no tengo problema con decir que yo soy una persona depresiva. Ok. O sea, yo soy una persona que me deprimo mucho. Si... Si... Me llevo las cosas al pecho mucho. Si me falta para algo, si me pongo ansioso. Tengo que hacer esto y no me sale, pues eso me causa ansiedad. Es decir, y no deberíamos ser así, ¿verdad? Porque nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Claro. Y tenerla plena en Él de que lo que a ti no te sale, quizás no te sale eso porque lo que Dios tiene para ti es otra cosa o es algo mejor. Ajá. Pero claro que lo he visto y hablando con colegas uno se da cuenta, ¿no entiendes? Que porque están pasando por algo o que sufren de eso. El mismo Gabriel ha hablado mucho de la ansiedad, de la depresión, que ha tenido que pasarlo. ¿Entiendes? Somos muchos los que hemos pasado por eso. Lo que pasa es que no todo el mundo se atreve a hablarlo. Y no todo el mundo se atreve a decirlo en una canción. Como ha hecho Gabriel, que hizo Este Soy Yo. Exacto. Como hice yo, que hice Vulnerable. El You Are Boyce ha hecho canciones donde se ha abierto. ¿Entiendes? Ander Buck. Hay mucha gente que ha sido vulnerable. El Filí. El Dominicano, que ha hecho canciones hablando de realmente cómo se siente. ¿Entiendes? Hay muchos artistas que lo hacen, pero la mayoría se lo tragan. Y pasan por la depresión en silencio, pero es algo que se ve. A veces piensan que los únicos que pasan por eso son los cantantes seculares. Y realmente en el ambiente cristiano, no nada más cantantes, predicadores y pastores también. ¿Me entiendes? Pasan por eso. Porque es algo que no lo quieren hablar porque son cristianos. Y no quieren mostrar como que no, no, en Dios no tenemos. Oye, también pasamos por situaciones y también sufrimos problemas y tristeza. ¿Me entiendes? Eso pasa. Sí, sí. Porque como se ven como figuras, líderes, que eso lo tienen como una carga. Que tengo que representar fortaleza, tengo que representar. Yo soy el líder de este Reddit. O sea, tú puedes ser el líder, pero tú también necesitas. Sí. Y ese es el problema de los líderes, que tienen las cargas de todos, pero las de ellos quieren las cargas. Exacto. Y entonces, está bien, tenemos a Dios, pero también necesitamos personas a nuestro alrededor, amistades, líderes, gente que también nos escuche y eso, ¿me entiendes? Sí, porque realmente tenemos a Dios, pero nosotros somos la extensión de Dios aquí en la tierra. Porque, ajá, sabes, si tengo problemas y yo sé que, por ejemplo, tú eres psicólogo, pues, oye, el hermano de psicólogo, vete y habla con él. Ah, este es pastor, pues, problema espiritual, pues, ve. ¿Hay alguien financiero? Pues, ve con alguien que te ayude en esos aspectos, para que entonces no la pases tan mal. O sea, la ayuda de Dios está en la tierra, pero hay que buscarlo. Hay que jociarlo. Ok, entonces, volviendo a lo de jociar. Ay, no, espérate, eh, vulnerable. Este tema lo, lo escuché un par de veces y vi el video también. Y me pareció bien curioso, porque... Pero viste actuando, mami, viste. ¿Qué? Viste actuando. Ajá. Viste, cuando te atorpe, viste. Hache, yo te iba a preguntar si verdaderamente lloraste. Sí. O te dio tristeza hacer ese video. El video, no, el video. Ah, pues, tú estés muy bien. El video, no, el video, no. Pero la canción como tal, sí, porque fue un desahogo. Sí. En un momento de depresión, quise ser vulnerable, como que es una oración. Literalmente es una oración. Literalmente estaba sentado en el balcón de mi casa mirando para el cielo. Como arranca la canción, sentado en el balcón mirando hacia el cielo, pensando en todas las cosas que quiero. Poder ver en algún momento antes de morirme, pues, el tiempo jamás se detiene y ya estoy por irme. Vaya, yo estaba hablando de que me iba a morir. Ajá. Será una enfermedad o será de vejez o no sé. Si en algún momento veré al Salvador descender vestido de blanco en un caballo blanco, venir a buscar su iglesia vestida de blanco. Yo sé que es una canción. Sí, sí. Yo estoy sentado en el balcón y empiezo a escribir. Loco, y es que tocaste, por ejemplo, dijiste sobre las ataduras, las cuestiones que tenemos que pasar para los sueños, antes de morir, el amor propio. Hablaste de pecados ocultos, hablaste de los malos hábitos, de malas costumbres. Como que hablaste de muchas cosas que ese yo creo que es la magia de rap. Que pueden hablar de muchas cosas. Como dijo Joy Niel, que él puede decir muchas cosas en poco tiempo. A diferencia de worship, etc. Pero hablamos un poquito de esto. Como que del amor propio, de los pecados ocultos, malos hábitos. Todas esas cositas como que... Es como que yo estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí, de mis malos hábitos. Yo como mucho. Se supone que eso es malo para la salud. Claro. Pero me gusta comer. Sí. Y sé que está mal. Y sé que me lleva a la obesidad. Y la obesidad me lleva a la depresión. La obesidad me lleva a no querer hacer nada. ¿Me entiendes? Tengo ese mal hábito. Pecados ocultos. Cosas que uno hace que si la gente supiera que tú las haces, no te mirarían con la misma admiración. Pero todos tenemos eso. Sí. Lo que pasa es que no todos queremos hablarlo. No todos queremos decir como que yo hago esto. Es que yo hago aquello. Sí. Ajá. O sea, y quise ser vulnerable en esa canción. Como que no especificar todas las cosas que atravesaba, pero sí que la gente supiera que nosotros también como ministro, pues pasamos momentos de vulnerabilidad y que tenemos que ser vulnerables a Dios porque Dios sabe todas las cosas. O sea, a veces queremos ocultarle a Dios como si Él no supiera. Exacto. Le hacemos una oración y esquipiamos lo malo de nosotros. Y Dios lo sabe. O sea, nosotros le pichamos como que, Señor, dame esto, quiero esto. Señor, ayúdame en esto. Pero las cosas malas que tenemos no se las mencionamos. Sí, nos decimos, Dios, quítame esto. Dios, quítame esto. Dios, ayúdame a no comer tanto. Ajá. Que a veces la gente piensa que es una bobería, pero también es algo como que... Sí, que te atormenta. No te ayuda. Sí, sí. Como que... Exacto. Y que todo el mundo tiene una lucha diferente. Un avijón como Pablo. Exacto. Que no dice lo que era, pero... Siempre me ha dado curiosidad como que... Yo siempre he querido saber cuál era el avijón de Pablo. Tanto así que él no... O sea, ese hombre habló de todo. Y nunca dijo eso. Y nunca dijo eso. ¿Qué sería? No sabemos, pero... Ojalá y algún día podamos saber. Para matar esa curiosidad, en verdad. Está brutal. Siempre la he tenido. Siempre he pensado como que... ¿Qué era lo que atormentaba a Pablo? Un hombre que hablaba con tanta autoridad. Y... O sea, que se enfrentaba a gente... Con autoridades. Y confrontaba el pecado. Y... Ajá, pero ¿qué era lo que él hacía? Que Dios le dijo que no se lo iba a quitar. Eso está... Está fuerte eso. Está fuerte eso. De verdad que sí. Ok. En tu canción Pronóstico mencionaste el año 2012. ¿Qué significa el año 2012 para Yoki Santana? Bueno, ese año fue el que tomó la decisión de... Llevaba tiempo ya como que pensando volver a Cristo, pero... Ese fue el año como que dije... Ya, hay que hacerlo porque no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. El año de resurrección. Ajá. Y... Y... Mira qué curiosidad que yo me reconcilié un domingo de resurrección. ¿Verdad? Sí. Y fue porque cayó... O sea, no fue como que, ok, voy a ir en el día de... No, 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 no. Pues me dieron una palabra, este... Una señora y decidí ir a la iglesia. Volver. Fui Viernes Santo. Eh... Y no me reconcilié, pero el... El domingo. El domingo y ese día, pues... La prédica estuvo muy directa. Ajá, ajá, ajá. Y tú sabes, de esos días que tú vas a la iglesia... Y el mensaje es para ti. Sí. O sea, como si no hay más nadie en la iglesia. Eres tú solamente y te están hablando a ti, pues... Eso me sucedió. Y voy a tomar la decisión de seguir a Cristo. Y yo creo que también eso es como que una perspectiva... Que uno siempre tiene que tener de que... No tienen que decir, yo aquí Santana. Te hablo a ti. En el nombre de Dios. Para tú realmente... Eh... Llevarte el mensaje... Al pecho y a la mente. Sí, sí. Porque ese día... Ese día el predicador nos dijo... Así te dice el Señor. Nada. Eso fue la prédica. Fue la prédica. Y no deberíamos esperar ese tipo de... De... No sé ni cómo decirlo. No. No. Porque Dios te habla a través de su palabra también. Claro. Exacto. Y te habla a través de todo. Tú abras los ojos. No era el sol. O sea... Si el sol te molesta... Para verlo. Imagínate el que lo creó. ¿Entiendes? Como que... Luego y llegar a ese punto de... Como que... Dice que no... O sea que... Nadie podía ver a Dios. Y es... O sea la... Lo que... Lo que puedo comparar es al mismo sol. Creo el sol. O sea tú no puedes mirar el sol. Y ahí está. No puedes mirar el sol. Tú no lo puedes mirar fijamente. Y si te atreves a hacerlo... Te quedas como un minuto que no puedes... Que casi no ves. Exacto. Entonces... Imagínate ver a Dios. Que fue el que creó el sol. No hay manera. Está cañón, loco. Como que... Hay muchos misterios en la... En la Biblia y en... En la vida. Que... Que no hay... Otra razón... O... Que tú vuelves otra vez a pensar en Dios. Y en toda la creación. Y lo que quiere decirte... En ese momento específico. Y... Pero es importante que... Como quiera. Aunque no entendamos. En ese momento sigamos... Explorando. Y... Indagando en eso que quiere... Que queremos saber. Que queremos saber. Bueno y si no... No lo puedes buscar por ti mismo. Empieza a preguntar. Como que... Gente que sepa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿Qué quiere decir en este texto? No creas, pero no creas todo lo que dice Google. Exacto. A veces Google... Hay una esloquera ahí que... Sí, sí. Pero... Este... Para eso están los pastores de uno. Los líderes. Amistades. O sea... Hay mucha gente que tiene... Que tiene conocimiento suficiente... Para sacar a uno de dudas. Uno no puede creer que lo sabe todo. Pero... Exacto. Y aún así tienes que indagar. Como que... Por ejemplo... Hay cosas de la Biblia que... Por ejemplo... Hay personas que no piensan... Como que... Darle tanto de importancia a los mandamientos. Pero para mí los mandamientos es... Los mandamientos está... Lo que tú debes seguir para... Para salvarte. Tú sigues los mandamientos... Es más... Un solo mandamiento... Amas a Dios sobre todas las cosas. Exacto. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ya... Con ese mandamiento... Tú lo haces todo. Exacto. Porque si tú amas a Dios... Y te amas a ti mismo... Hay cosas que tú no las haces. O sea... Ya... Amal a Dios. Tú amas a Dios de verdad... Pues tú no vas a robar... Tú no vas a mentir... Tú no vas... A desear la mujer del prójimo... Tú no vas... ¿Me entiendes? Ya... Porque amas a Dios... No, yo no voy a hacer esto... Porque yo amo a Dios. Ya... Ese es el mandamiento que hay que seguir. Y más como método de salvación... Porque obviamente no lo es. O sea... Es eso mismo. Pero para mí es como... Como una protección divina. O sea... Como que... Si tú no cometes esto... O sea... Si no obedeces a estos mandamientos... Te van a pasar cosas. O sea... Es como que... Causa y... Causa y efecto. Si te... Por ejemplo... Para tomar el tema que... Si tú cometes adulterio... Y... Te metes con otra persona... Se destruye tu matrimonio... Pero... ¿Qué significa destruir? ¿Qué significa destruir? Ah... Que te va a... No vas a estar con esta persona. Ah... Pero es que va a... A destabilizarse... Toda la cosa... Eh... Económica en tu casa. Ah... El carro era de esta persona. Ya... No tienes carro vos. Tenías hijos. Los hijos van a resentirle eso. Que... Que ahí... Son consecuencias... Es como un efecto nómino. Exacto. Ah... Todos están envueltos. Las decisiones de uno afectan... A tu entorno. Ful. Y a veces... Cuando tomamos las decisiones... No pensamos en el entorno y... Y nos damos cuenta ya cuando... Cuando explotó... El bochinche. Exacto. Por eso yo como que... Por eso yo... Si hay vidas que escriban... Eso... Hola. Yo no contesto. No, porque... Sí, sí. Un hola. Ah, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y por ahí empieza. Ay, ¿dónde eres? Ay, escucho tu música. ¿Dónde eres? De Puerto Rico. Ay, por ahí empiezan a hablar. Y cuando vienen a ver... Estás hablando... Como una sierva... Que no es la tuya. Exacto. Esas son cositas que... Aunque... Son difíciles de hablar... Que hablarlas y... O sea, para que no... Quizás tú estás fuerte... Pero quizás... Hay alguien que está aquí viviendo... Y no está... Hay muchos siervitos por ahí... Y siervitas... Que no... Que no están así. Y no es amar... Corillo. O sea... No, pero lo... Es que eso se ve... Y en las iglesias no hablan de eso. No hablan como que de... De cuidar tu madre... Sí, hablan, mire, pero... En los noviazgos. De cuidar los noviazgos. De... De la fornicación... ¿Me entiendes? En las iglesias... Como que esos temas ya... Como que... Han normalizado tanto... Tener relaciones sexuales... Antes del matrimonio... Que ya... Sí. Que... Hasta en las iglesias... Es como que... Y... Yo... Este es mi pensar... Sí. ¿Verdad? Y lo voy a decir... Este es mi pensar... Yo... Yo pienso que... Que si hacen... Una prueba... Sincera, estadística... De jóvenes... De 18 a 30 años... En la iglesia... Que nunca se hayan apartado... Que no... Que no se hayan casado... Hay... Van a ver... Un porcentaje bien alto... Que no son vírgenes... Sí. Porque... No... Esa área de... Esa parte de santidad... Como que... De... De llegar puro... Al matrimonio... Como que eso ya... Como que... Se murió... Como que... Ta... Ta... Que hay muchos... Hay muchos jóvenes... Que se guardan... Pero hay muchos jóvenes... Que están para abajo... Dentro de la iglesia... La sexualidad... Es... Es normal... O sea... Es parte de nosotros... Ajá... Lo que no es normal... Es... La promiscuidad... ¿Me entiendes? Es el exceso... Es el saber que... Y este es el más que me... El más que me... Me molesta... En cuestión de... No molestia... De enojo... Sino como que... El que más me preocupa... Es que uno se ata... Emocionalmente... Con las personas... Ajá... Si tú fornicas... Te vas a... Aunque tú no quieras... Te vas a atar... Eh... Emocionalmente... Con una persona... Claro... Y... Y ese dolor... Sí duele... Esa cuestión... Sí duele... Ajá... Es... La gente... Es que no se habla mucho de eso... Manos... Y... El... El enlace... Que tú haces con una persona... Cuando tú tienes relaciones sexuales... Ajá... Es algo... Es algo... Es... Emocional... Y espiritual... Full... Y... Y... Vamos a explorar esa área... ¿Por qué tú crees que es espiritual? Es que es espiritual... Porque... Tú estás... Es que... Esto es un tema... ¿Verdad? Es un tema de adultos... Ajá... Pero es un tema que... Que los jóvenes también tienen que saber... Sí, sí... Y es como que... Mira... Eh... El pastor Yasmany Herrera... Ajá... Yo la... Yo la escuché en una de las predicas... ¿Verdad? Cuando yo pertenecía a la iglesia de él... Que él estaba hablando de... 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 De cómo el alma... Se... Cómo las armas se... Se... Se cruzan... Se entrelazan... Y como... Ajá... Cómo se entrelazan las armas... En la relación sexual... En cualquier acto sexual... Que tiene una persona con otra... ¿Me entiendes? Bueno, obvio... Sí, sí, sí... Que es una persona con otra... Este... Y... Y... Y es fuerte porque las emociones... Te cambia tu... Te cambia tu ánimo... Todo... Todas... Todas esas... Esas cosas de ansiedad... De depresión... Esto que tiene esa persona también... Eso... Eso... Está en ti... ¿Me entiendes? Es como que... Como... Como si tú... Cogieras todas esas cosas malas... Que tiene esa persona... Y te las metieras dentro de tú... Ajá... Es algo como que... Y viceversa... Porque... Exacto... También... Estamos hablando... Tema de adultos... Pero ajá... Importante... Cuando tienen relaciones... Muchas veces... Ese estrés... Esas preocupaciones... Cuando tienen el acto sexual... Se van... Porque... Ajá... Es un acto liberador... En ese... En ese aspecto... Entonces... Si tú... Mujer u hombre... Tienes una... Una pareja... Y... Tienes ese acto sexual... Él... Te libera... O te hace... Pasar... Un momento de placer... Un momento de placer... Exacto... Y te quita ese estrés... Loco... Por amor de Dios... Vas... Vas a querer volver a hacerlo... Ajá... Porque te hace bien... Pero... Ajá... Como que a la larga... Si esa persona... Entonces no se... Y crea... Crea un... Un lazo... Que quiere siempre estar... Con esa persona... Ajá... Se crea algo enfermizo... Exacto... Pero... Los jóvenes de hoy... No entienden eso... Y... Y yo creo que es un tema... Que... Que los pastores deberían de tocarle... En las iglesias... Porque antes... Era un tabú bien brutal... Hablar de la sexualidad en la iglesia... Sí, sí... Hoy... Es un poquito más... Pero yo... Yo entiendo que todavía... Deben... De adentrarse más en ese tema... Un poquito... Y así mismo como digo... Como que fuera del matrimonio... El matrimonio... Es... Espectacular... Como que... Tener una pareja... Y poder tener intimidad... Loco... O sea... Es... Es bueno... La sexualidad es buena... Eso lo creo Dios... Creo por Dios... O sea... Yo no... No lo creo... No lo creo... O sea... Yo lo creo para... Para que... Para que se hiciera... Pero... En... En orden... Exacto... Y la multiplicación... O sea... Como que tener el hijo... Eso trae también felicidad... Eso le trae como que propósitos... También como que... Por ejemplo... De un hombre a una mujer... Como que... Uno se siente como... El protector... Y ellas también... Reciben... Esa idea... Eh... Y se sienten protegidas... Con... Con uno... Y... Y eso es maravilloso... Mano... Eh... Pero... Si estoy de acuerdo... Como que... En... En la iglesia puede que no se hable mucho de eso... Pero... Creo que entonces pues... Eh... Importante hablarlo... En estos contextos... En estos... En postcas o... O... ¿Cómo se dice? O una conversación cualquiera... En... O sea... Un día más... Como que... Mañana quieran hablar de eso... Entre un grupo... Háblenlo... Pero... Siempre procurando como que... El... El bienestar de... De todos nosotros... Eh... Porque... Ajá... Mi consejo... O... Mi palabra... Hacia ti... Pues puede... Puede ser... Para bien o para... Porque la palabra... Eh... Es para vida... Pero también es para muerte... Ajá... Yo creo que eso es como que... No sé si decir una maldición... Pero... Como que... Las dos... Sí... Por eso es que hay que cuidar bien lo que uno... Lo que uno habla antes... Y pensar... Sí... Antes de... De hablar... Sí, sí, sí... Y... Y... Y en mi caso como... Por ejemplo en el contenido... Pues yo sí... Trabajo en eso de que... Yo mido lo que yo voy a... A... A sacar... Porque yo puedo hablar de mil cosas... Los otros días estaba pensando en eso... Como que... Digo... Si yo pudiera estar... Súper... Súper... ¿Cómo se dice? No es que es pecado... Pero... Porque es que esa palabra la tenemos por la música... O sea... Pero ajá... Como que he reconocido por Apple... Si yo hiciera varios contenidos... Uh-huh... Si hiciera ciertos contenidos... Ah... Tuviera... Y pues hay contenidos que... 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 Automáticamente ya son... Son trending... Exacto... Pero... No... No puedo, loco... No puedo... Mi espíritu no me deja... No me deja sacar ciertas cosas... Como que... No puedo con los bochinches... Ni nada de esas cosas... Lo evito, en verdad... Lo evito con toda... Toda mi alma... Eh... Ok... Pero volviendo a ti... Eh... ¿Qué tema fue como que... El más difícil de... De grabar? Eh... ¿Sabes? En tu trayectoria... Eh... Detrás de la sonrisa... Detrás de la sonrisa... Sí... Ese es el tema que... Que habla de... De la muerte de mi mamá... Este... De... De cómo ella estaba... En las drogas... Eh... Cuando ella murió... Eh... Por... Por las drogas... Ese... Yo creo que es el tema que más... Que más se me hizo difícil escribirlo... Sí... Se me hizo difícil... Se me hizo fácil en el sentido que lo... Lo escribí rápido... Ok... Pero se me hizo difícil... Por el contenido que... Que tenía... Y fue como un desahogo también... Eh... Porque... Eh... En ese momento... Yo todavía no... No había perdonado a mi mamá... Y... Escribiendo ese tema... Fue que yo me di cuenta... Como que diadre... Toda... A estas alturas de mi vida... Todavía yo no... Yo no he sacado eso de mí... Siendo cristiano... Predicando de perdón... Hablando de perdón... No había perdonado... Todavía... Está fuerte la verdad... Y... Y... Ese tema fue como que... O sea... Me hizo bien difícil escribirlo... Lloré... Lloré... Escribiendo... Sigo aquí... También... Lloré mucho escribiendo... Eh... Tengo varios temas que... Eh... Este... Mi carta al cielo también... Una carta al cielo... O sea... Tengo par... Tengo par de temas que se me... Que han sido como que... Bien sentimental escribirlo... Luego y... Obviamente esos son temas... Bien delicados... Ah... Pero y... Se te hizo también difícil... Publicarlo... Compartirlo... O ya como que... Cuando lo escribiste... Te sentiste... Lo suficientemente... Sano... O bien... Para entonces publicarlo... Porque yo puedo grabar... Pero no significa que lo voy a sacar... Sí... Exacto... Pues mira... Eso fue... Una vez que... Me sentía como que... Quería hablar de... De la situación... Porque entendí que... Que... Hay otras personas que pasan... Situaciones parecidas... Y... Y quizás mi testimonio... ¿Verdad? Pues... Pues le podía ayudar... Uh-huh... Y... Y... Subí una foto con... La única foto que tengo con mi mamá... Y un bebé... Y ella... Que me tiene en los brazos... ¿Verdad? Y... 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 Cogí esa foto... La subí... Y... 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 Y la escribí... Y cuando subí el post... Eh... Eh... Yaman... Y... Que lo mencioné ahorita... Me escribió... Me dijo... Mira... Eh... ¿Por qué tú no haces... Eso en una canción? O sea... O sea... Eh... Lo que escribiste... O sea... Eso debe ser una canción... Sí... Y yo no me tardé ni una semana en... En... En hacerlo... En hacerlo... Completo... Sí... 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 Eh... Busqué una pista de YouTube... Me puse la escribí... Y... Te... Te lo juro que fue... Sentarme... Escribir como si... Como si... Ya estaba hecho... Ya estaba escrito... Y yo estaba pasándola... Sí... Transcribiendo... Ajá... Ahí rápido... O sea... Yo me tardé a escribirle esa canción como... Como 20 minutos... Pero fue ahí... Sacan el celular... Como... Esa es vieja... Es que es la canción... Es vieja... Sí... El 2019... Sacan el celular... Y sonrío para la foto... Fingiendo felicidad... Pero con el corazón roto... Todo eso ahí... Escribiendo... Como si... Como si... Lo estuviera pasando... Guau... Está... Está cañón... Verdad... Yo... Por eso... O sea... Yo lo admiro a ustedes... Y más... Más que admiración... Es como que me gusta escuchar de ustedes... Porque... Eh... Hay gente que se puede... Oye... No me puedo comparar... No me puedo comparar... O... No puedo... Sentirme... Como que esa conexión... Porque... No... Mi mamá no pasó por eso... Ajá... Pero si... Si estuviera en tu posición... Pudiera vivirlo a través de tu... Ajá... De tu letra y tu palabra... Y por eso es bueno... Por eso es bueno... Escribir lo que pasamos... Porque hay otros que están pasándolo... Exacto... Y entonces... Le damos... Le... Plasmamos la situación... Pero... Plasmamos la solución... Ajá... Exacto... En la misma... En la misma canción... Eh... En un tema... Mencionaste que... El enemigo... Eh... Ha querido destruirte... En varias ocasiones... Eh... Se fue corazón de fuego... Exactamente... Creo que fue corazón de fuego... El enemigo... No me acuerdo ahora... Pero ajá... Para buscar... Busca... Busca en tu disco duro... Jajajaja... Me mantuviste firme... Y aunque muchos comenzaron a insistirme... Que volviera para el mundo... Para atrás no pienso irme... Pues en el pecho siento un fuego forestal... Que me impulsa a salir... Yo creo que me pasé... Jajajaja... Pero ajá... Sí... Sí... Pero yo lo digo ahí en corazón de fuego... El enemigo... Que el enemigo siempre quiso destruirme... En propósito lo dije también... Uh-huh... Ahora en el tema que saqué de propósito... Lo dije también... Que me ibas a preguntar sobre eso... Pues es como que... Que me hablaras un poquito... Esto fue... Esta... Esta situación en la que el enemigo ha querido atacar... O te ha atacado... Como que fue antes y durante de la iglesia... O sea que... De tú haber aceptado el señal... Sí... Las dos... Pues... Yo era un chamaco que era medio problemático... Ok... Y me pasaron lugares que no me tenía que pasar y... Se formaban revoluces... Eh... Nosotros peleábamos mucho por ahí... Para el tiempo que ya no se podía pelear por ese tiempo... Ahora menos... Ajá... Pero... Nosotros... Teníamos... Cuando estábamos desde la escuela... Teníamos guerra por ahí... Peleando con... Con las otras escuelas... Y se... Hacíamos un party... Nosotros llegábamos a los parties... A pelear... Nosotros lo que nos gustaba era pelear... Y se formaba un tiroteo y cosas... Y... Yo... Yo supe tener panas míos... Que... Que se formaba una pelea... Y... Y a uno de los que le estábamos dando... Sacaba una pistola... Y tiraba un par de tiros... Y... Y le daba a uno... Y teníamos que correr con ese para el hospital... Ajá... ¿Me entiendes? Que... Que... Esa bala me pudo haber dado a mí... Claro... ¿Me entiendes? Que... Que... El enemigo... Siempre... Estuvo cerca de... De destruir mi vida... Y... Y siendo cristiano también... O sea... En esos momentos de descuido... Que... Que... Que uno puede tener... El enemigo... Como dice la palabra... Anda como león rugiente... Exactamente... Y... Me quitaste la palabra... Y... Te la quité, te la quité... Y... En un momento de descuido... El enemigo puede... Arrancarte la cabeza... Como... Como uno dice... Realmente es como que... Siempre está atacando... Lo que pasa es que... Está atacando de diferentes formas... Ajá... Eh... O... Los otros días estaba pensando... Como que antes... Antes verdaderamente... Se mataba... Al flow de David... Ajá... David... O sea... De allá... Realmente la gente se mataba... Pero ahora como que... Se matan de diferentes formas... O sea... En lo que es el odio... Hablar el peste de otros... Procurar el mal de otra persona... Como que... No hay que matar para matar... Sí, sí... Pienso yo... Eh... El bochinche... Es un arma mala... Sí... En las iglesias... En... En... En los amigos... En las parejas... El bochinche... O sea... La contienda... Es... Es malísimo... Porque... Yo te digo algo... Tú lo dices para adelante... Con un poquito más... Y ese lo dices para adelante... Con un poquito más... Y cuando tú vienes a ver... Eh... Están hablando cosas de ti... O de otra persona... Que no... Que no son... La realidad... O sea... La gente se deja llevar... Por lo que le dicen... Y por... Y por... Y por percepción... Ajá... ¿Entiendes? Y... Ya tú sabes... Sí, sí... Es verdad que no... Un consejo... Como que evitemos esto... Porque... Cuando viene a ver... Te... Te muerde como serpiente... No, no... A mí no me gusta... Si... Si tú me vienes a hablar de... De alguien que... De un pana mío... Yo... Yo te paro en seco ya... Es decir... A ti se lo él... Sí... No, no... Como que eso no me... No me gusta... Yo lo que... Lo que siempre... Como que pienso y digo... Es como que... Eh... Como que... Te... Puedo entenderte... Pero... A la vez... No te... No te equivoques... En el sentido de que... Aunque... Esa persona está haciendo... El mal... Eh... No significa que... Puede ser utilizado por Dios... Porque hay gente que... Hace... Mucho mal... Y cuando viene a ver... Eh... Estamos siendo utilizados por Dios... De... De los vil y los menospreciados... Eh... Dios utiliza para avergonzar a los... A los sabios... A los... Whatever... Y... Eso es algo que siempre me... Me trabaja... Porque... Aunque yo... Vea a X persona que... No quiero hablar... O sea... No quiero poner el nombre... Pero... El que tú tengas en tu mente... Que pienses que está... Está mal... Cuando viene a ver... Puede ser utilizado por Dios... Y no... No necesariamente tienes que tener... Eh... La biblia en la mano... O corbata... Eh... La gente se deja llevar mucho por la apariencia... ¿Por? Por como la gente se ve... Y... Hay... Hay... Narcos... Gigantes... Grandes... Que se visten de Gabán... Y se ven ejecutivos... Exacto... ¿Me entiendes? Hay políticos... Que han... Que han salido... Culpables de cosas bien fuertes... Y visten de Gabán... Bien bonito... ¿Me entiendes? Que eso no... Y que... Confiesan ser... Personas religiosas... También... También... Que no recuerdo el nombre... Pero ajá... Eso no es lo importante... Lo importante es que sí ocurre... Que... Es eso... Como que... Tú puedes... Ten cuidado... De no caer... Porque... Aunque tú seas bueno... Puedes ser... Bien malo... Y aunque sean malos... También puedes ser bueno... Todo el mundo tiene... La gente... Muchas veces llega a... A hacer... Lo que son... De manera negativa... Por hechos que ocurrieron en su vida... ¿Me entiendes? Que no necesariamente... Es que son malos... Sino que... Tuvieron una vida difícil... Pasaron por cosas difíciles... Que los llevaron hasta ahí... El detalle es que... Que... Cristo... Puede... Puede justificar... A tanto a... A Juan... Que... Que estuvo ahí... Exacto... Mira Pablo... Matando cristianos... O puede justificar... A... Al ladrón... Que estaba al lado de él... Pablo fue de perseguidora... A ser perseguido... Exacto... Era el tipo que... Que hacía lo que fuera... Por... Por... Conseguir todos los cristianos... Que pudiera... Tenía el permiso... Para darle por ir para abajo... Exacto... Y mira... Terminó... Chocando con Jesús... Que tuvo que... Morir por... Su nombre... Y no por... El judaísmo... Para cañón... Jockey... Música... ¿Qué música tienes pendiente? Ya sabemos que... Tienes... Lo último... Hasta el sol de hoy... Fue... Plata... Con... Borrero... Borrero... Hicimos el video ayer... Ajá... Que... Que vi un... De... De tío... ¿Verdad? Ajá... Y... Vi un pedacito... Y... Mi gente... Ya el video salió... Exactamente... Jajaja... Vayan al canal de Jockey... Que es Jockey Santana... Jockey Santana... Jockey Santana TV... Bello... Jockey Santana TV... Eh... Redes sociales... Jockey Santana también... Igual... J-O-E-K-Y... No es Jockey... Ni Jockey... Ni Jockey... Ni Jockey... Ni Jockey... Es... Jockey... Jockey... Jockey Santana... Bro... Gracias por estar aquí... Eh... Te agradezco... Sé que... Me encantaría seguir teniendo conversaciones... Me encantaba... Jockey... Esta plástica... Jockey... Jockey... Me hiciste madrugar hoy... Jockey... Jockey... Ay... Por Dios... Yo me levanto tarde... Yo soy... Yo soy... Yo me levanto en mediodía... Jockey... 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 Eh... Proyectos nuevos... O una canción que quieras zumbar... Que puedas... Darme... No bro... Hay un par de cosas por ahí que vienen... Te puedo dar un par de... Vienen temas con Chalón... Uh... Yeah... Vienen temas con Bianca de Grace... Uno más y ya... Uno más y ya... Vienen temas con Jay Khalil... Uh... Este... Ya, ya, ya... No tienes que decir... Hay un par de cositas por ahí... Y vienen un par de temas solo también porque... Muy bien... Pero este tema... Este tema... Este tema... Mira yo... Este año... Tomé la decisión de ser más colaborativo... Porque yo no tengo mucho feed... Sí... O sea, no tengo feed... Eh... Y... Vienen a través de ti... No... Como que tú... Sí, porque... Lo más reciente fue... 100x35 con Ray Mido... Exacto... Pero yo no tengo temas... Featuring... Que sean míos... No tengo... No tengo... Uh... Ahora es que... Que voy a empezar a... A soltar colaboraciones por ahí para abajo... Eh... Pero... Empecé con la de Borrero... Ajá... Pero antes... Ahora que dijiste redimido... ¿Cómo se dio la vuelta? Como que... Él te tiró... Bueno, ya ustedes tenían... Sí teníamos... Teníamos... No una amistad ahí bien brutal... Pero nos escribíamos... Y yo le... Yo le comentaba cosas... Él me escribía... So... Teníamos una... Una relación cibernética... Exacto... Que nos hablábamos... Nos hablábamos un poquito... Pero no... Teníamos una relación de amistad... Y full... So... Eso fue como que... Fue... Fue una sorpresa... Porque yo no estaba trabajando... Para que eso sucediera... Exacto... Pero yo sabía que... Que trabajando... Yo iba... Iba a lograr que algún día... Sucediera... So... Fue... Fue Dios... Y la experiencia... Con esto sí... Te dejo ir... Y la experiencia de... Grabar el video... Porque... Ajá... Obviamente él tuvo que llegar para acá... Eh... Estaba zurdo... Eh... Que zurdo no... No vive acá... Como que esa experiencia de que... Ah, mera... Coordinación... Como... Eso fue... Eso fue un corre y corre... Porque... Redimido... Nos contactó para el tema... En... Diciembre... De 2023... O 22... 22... Ok... Diciembre de 2022... Eh... Y... En enero... Querían ya... Hacer el video... Eh... Grabar la canción... Eh... Hacer el video... Nosotros escribimos la canción... El transcurso de escribir la canción... Grabarla y hacer el video... Fue como de... Una semana y media... En verdad... Sí... De verdad... No se... No se sintió así... Sí... Fue... Fue... Rápido... O sea... Obviamente... Él es bien intencional... Y ya... Él tenía eso... Planificado... Ya... Pero... Desde... Del momento que no los comunica... Eh... Y nos dice... Mira... El... O sea... La canción no se había grabado... Y ya teníamos la fecha del video... De verdad... O sea... El video se grababa domingo... Creo que era o sábado... No me acuerdo... No se iba a grabar el sábado... Pero no se pudo... Y se grabó domingo... O no... O era domingo... Y no se pudo... Y se grabó lunes... Algo así... Ajá... Pero... La canción no se había grabado... Y era... Como... Lunes de la semana anterior... Lo martes... So... O no estaba... Como que... Finish... No estaba... No, no se había grabado... Como va a ser loco... No... Esa canción... Esa canción... Yo... Yo grabé... Mi verso... El mismo día que Borrero... En el... En el estudio Baraja... Ajá... Este... Cristian Ponce envió las voces... Creo... No sé si la grabó allí... Este... Zurdo envió las voces de allá... Nada... Zurdo estaba en el RD... Mira para allá... Zurdo estaba haciendo un... Un proyecto de él... Y lo paró... Para grabar... Para... Para Willy... Mira para allá... So... Él paró de hacer... Su... Su proyecto... Él estaba en un campamento... Con los dummies... De verdad... Wow... Eso está... Curioso... Este... Y Willy estaba allá... En Atlanta... Que Willy grabó después... Que todo el mundo grabó... Fue que él grabó... Un par de días antes del video... O sea... Te digo que la mezcla final salió viernes... O sábado... O yo creo que el mismo día del video... O algo así... Sí papi... Ese tema fue... Corre y corre... Y no se sentían perdidos un poco con eso... Como que en el sentido de que... ¿Quién va primero? Yo no me sabía mi chanteo... Yo no me sabía mi chanteo... Yo... Yo me turbé un montón de veces en el video... Es verdad... Sí... Yo no me sabía mi chanteo... Loco... Se ve como que... Soy de Tua Baja... Soy de... Soy de Río Piedra... No, no... No me sabía mi chanteo... Yo creo que era la parte final... Ok... Que los poscateros tengan contenido... Y que vi ahí activar... Eso yo no me lo sabía... Y era como que... Y todo... En verdad... El que editó el video... Seguí yo... Porque cogió... De todas las partes que dije bien... Y las unió... Y po, po, po... Porque en verdad... Yo no me sabía mi chanteo... Caballo... Yo no me sabía mi chanteo... No sé si era el único... ¿Verdad? Pero... O sea... Fue... Yo... Yo... Para prenderme ese chanteo... Me costó... Me costó... Porque fue ahí rápido... Y yo en el carro... Practicando el chanteo... Y yo decía... Yo no puedo hacer el chanteo... Y tengo que salir ahorita... A grabar el video... Guau... Es curioso... A mí no me encanta... Esa dinámica... De que no... No tengan el tema... Ready... Yo a veces peleo... Con los que me... Me envían algo... Pero... Fue... Es que tenía... Había que hacerlo así... Porque él quería... Él quería sacar el tema... Porque era el tema que... Que... Que era el oficial del choliseo... Sí... Y había que grabar el video... Editarlo... Y sacarlo... Antes del concierto... Exacto... Y... Tiempo antes... Para que la gente se lo aprendiera... Para cuando... Lo cantáramos... ¿Entiendes? Y... Ahora que dijiste eso... También es un... Un... Un challenge... O sea... Ese challenge se dio... Entre medio de... De ustedes grabar... Toda esa vuelta... Y el cholise... Porque el premio... Uno de los premios era... Que iban gratis... Para el concierto... Eran boletos... Exacto... Se han vuelto... Qué interesante... Eh... Interesante... Interesante... Jockey Santana... Otra vez... Dime... Eh... Redes sociales... Otra vez... Caballero... Eh... Jockey Santana... J-O-E-K-Y... Santana... Eh... Instagram... YouTube... En todos lados... En todos lados... Toda la red social... Que tú sepas... Toda la plataforma digital... Que tú tengas... Ahí yo estoy... Duro... Me pueden conseguir... Como Chocho Figueroa... Suscríbete al canal... Y será hasta la próxima... Corillo... Chao... No, no, mua... ¡Suscríbete al canal... Gracias por ver el video.